Hay un capo del que muy poco se habla, su nombre es Juan José Esparragosa Moreno, y le dicen el azul. Antes de incursionar en el mundo del narcotráfico, trabajó como detective en la extinta dirección federal de seguridad. Ahí comenzó a involucrarse con policías corruptos vinculados al crimen organizado, y más tarde se convertiría en uno de los fundadores del cártel de Guadalajara, una organización criminal que llegaría a manejar casi todas las operaciones de droga en México entre finales de 1970 y la primera parte de los 80. Juan José Esparragosa Moreno ha estado tres veces en prisión. En cada ocasión, su detención se debió a delitos vinculados a las drogas y siempre consiguió su libertad por la vía legal. El papel del azul en el negocio de la droga es mucho menos conocido que el de sus compañeros en el cártel de Sinaloa, el Chapo Guzmán e Ismael Zambada el Mayo. En Estados Unidos, durante la década de los 90 se le conoció como el conciliador, pues reportes de inteligencia indicaban que fue quien organizó diferentes encuentros para acabar con las disputas violentas entre el cártel de Sinaloa, el cártel de Juárez, el cártel de Tijuana y el cártel del Golfo. El Departamento de Estado y el de Justicia estadounidense reconocen su influencia en los estados de Sinaloa y Jalisco, y su poder para el tráfico de marihuana, metanfetaminas y cocaína gracias a sus nexos con organizaciones de Colombia y Perú. Se presume que nació el 3 de febrero de 1949 en Uixiopa, una comunidad con menos de 500 habitantes que pertenece al municipio de Badiraguato, en el estado de Sinaloa. De acuerdo con la DEA, Esparragosa Moreno fue una especie de consejero jurídico de Amado Carrillo Fuentes, quien también se convertiría en su compadre. A través del Señor de los Cielos, conoció a Miguel Ángel Félix Gallardo y a Rafael Caro Quintero. Se presume que con la división del cártel de Guadalajara en 1989, Juan José Esparragosa quien se encontraba en prisión, quedó como segundo al mando en el cártel de Juárez, solo detrás de Amado Carrillo Fuentes. El Azul estuvo preso de 1986 a 1993, pero una vez que abandonó la cárcel tuvo un papel prioritario para la formación de la Federación, una alianza entre el cártel de Sinaloa y el cártel de Juárez, con Carrillo Fuentes al mando. La muerte del Señor de los Cielos en 1997 terminó con esa alianza, pero los lazos de amistad entre el cártel de Juárez y el cártel de Sinaloa continuaron gracias al compadrasgo entre el Azul y el Mayo Zambada. En 2001, tras la primer fuga de prisión del Chapo Guzmán, se inició la segunda etapa de la Federación. La ruptura definitiva entre el cártel de Sinaloa y el cártel de Juárez ocurrió tres años después, pero para entonces, la alianza de Juan José Esparragosa con el Chapo y el Mayo era más profunda, y permaneció como líder del cártel de Sinaloa. Las tres ocasiones en que el Azul estuvo preso, obtuvo su libertad por la vía legal. En 1970 fue detenido en Culiacán, con 700 kilos de marihuana. La información de la entonces Procuraduría General de la República muestra que se le acusó de delitos contra la salud, y fue condenado a cinco años y tres meses en prisión. Solo cumplió una condena de nueve meses, pues tras una apelación quedó en libertad. En Mexicali, Baja California, el Azul fue detenido en marzo de 1983. Reportes del Semanario Z indican que Esparragosa Moreno intentó sobornar a los policías judiciales que lo capturaron con 7 millones de pesos en efectivo. En esta ocasión, el Azul solo estuvo en prisión tres meses. Sus abogados argumentaron libertad por desvanecimiento de pruebas. Tres años después, en 1986 Esparragosa Moreno fue detenido en la colonia Polanco de la Ciudad de México. En esta ocasión, la todavía entonces PGR aseguró varias de sus propiedades en Querétaro, Jalisco y Sinaloa, y congeló sus cuentas bancarias. Lo condenaron por delitos contra la salud y le dictaron siete años con dos meses de prisión. Seis años permaneció en el reclusorio sur. En 1992 lo trasladaron al penal de Almoloya de Juárez y tras cumplir su condena, en 1993 recuperó su libertad y regresó a las operaciones del cártel de Juárez y a las negociaciones para formar la federación. Juan José Esparragosa Moreno fue incluido en 2003 bajo la ley Kingpin de Estados Unidos como un importante narcotraficante extranjero. En el Distrito Oeste de Texas existe desde ese año una demanda en su contra por introducir a Estados Unidos importantes cantidades de marihuana desde México. Se le acusa de conspiración para importar sustancias prohibidas, posesión e intentos de distribución. Mientras que otros narcotraficantes mexicanos han ganado y en algunos casos buscado más atención, Esparragosa Moreno ha mantenido deliberadamente un perfil bajo con la esperanza de evitar el escrutinio mientras aumenta su influencia y ganancias malhabidas, dijo Adam Subin director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, o FAG por sus siglas en inglés. En junio de 2014 se esparció la noticia sobre la muerte de Esparragosa Moreno. El diario sinaloense Río 12 informó que el azul habría fallecido a los 65 años tras sufrir un infarto. Sin embargo, la noticia no ha podido ser confirmada ni por autoridades mexicanas o de Estados Unidos, quienes continúan en la búsqueda del azul como uno de los narcotraficantes más importantes.